Perdí la Copa del Mundo, el Balón de Oro y el premio al Jugador Mundial del Año con un pénalty. Estas fueron las palabras de Roberto Baggio a un medio deportivo italiano, refiriéndose a la final de la Copa Mundial en 1994. Ese día la selección brasileña de fútbol fue la primera tetracampeona del mundo. Fue la final más larga de la historia. Fue la primera final de una Copa del Mundo que finalizó sin goles y también fue la primera que se definió por penales. Me sentí morir por dentro, dijo Baggio, sobre los segundos que siguieron al cobrar el pénalty. Además, pensé en la reacción que tendrían mis compatriotas. Me afectó durante años. Todavía sueño con ello. Y si pudiera borrar un momento de mi carrera, sería ese. ¿Qué momento de su vida quisiera borrar? Jesús le preguntó a una mujer que dónde estaban los que la condenaban por un error que había cometido. Y al verse sola, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Reconozca a Dios y recibe el perdón de pecados. Y la oportunidad de seguir adelante con la frente en alto.